Estamos acá junto con el Ministerio de Trabajo de Nación, con Mónica Sanguinetti, trabajando un poco la articulación de las oficinas de empleo de los municipios, junto con la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación. Bueno, concretamente estamos avanzando en un convenio junto a la Gerencia de Empleo para que estas oficinas empiecen a registrar a los agricultores familiares de cada una de sus localidades. Empecemos a avanzar en la promoción, en poder articular, coordinar para la inscripción del monotributo social agropecuario. Así que, bueno, estamos ahora con municipios de Dugrati, Villa Ángela, Saiz Peña, Machagay, Silvina, Dugrati, comenzando un poco a profundizar esto de qué significa el RENAP, de la importancia que tiene para los agricultores familiares estar registrado. Hoy la Ley Nacional de Agricultura Familiar obliga al pequeño productor a la registración para acceder a las políticas públicas. Así que, como para avanzar en esto, una obligatoriedad que en realidad genera derecho, no una obligatoriedad que persigue, sino que, al contrario, habilita al productor a poder acceder, digamos, a políticas públicas, al monotributo social agropecuario. Hoy mismo ya a los proyectos de la Ley de Bosques, de la Ley Caprina, los proyectos que está manejando el INTA. Así que, bueno, profundizando un poco esto y, por otro lado, también conociendo un nuevo sistema de registración que se habilitó hace aproximadamente un mes a nivel nacional y que, bueno, lo estamos poniendo a prueba y empezando a trabajar con esto en la provincia. Mónica Sanguinetti, del Ministerio de Trabajo de Nación. Esta elección, diríamos, o esta articulación con los municipios, tiene que ver, de alguna manera, con el abordaje territorial más directo, en todo caso, a partir justamente de las jurisdicciones municipales. Sí, el Ministerio de Trabajo tiene una red de oficinas de empleo en la provincia de 25, con la posibilidad, se está trabajando para abrir 13 oficinas nuevas. La idea es poder llegar al interior de la provincia con las políticas de empleo del Ministerio y, para eso, a través de las oficinas, lo que hace la gerencia de empleo es capacitar y hacer la asistencia técnica a los equipos territoriales. Y, en este caso, por eso se logró la articulación entre el delegado, digamos, del Chaco, Gustavo Núñez, y el gerente Walter García. Y la idea es, bueno, trabajar justamente en eso, en brindarle otra herramienta más para poder formalizar el empleo también en esta actividad. El Ministerio de Trabajo apunta a la formalización del empleo con políticas de empleo orientadas a la formación y a la inserción laboral. A partir de esta capacitación, de esta charla informativa, Ana, ¿ya quedan habilitadas las oficinas municipales, o en todo caso, los ámbitos municipales, para requerir información al respecto? Sí, en las oficinas de empleo pueden acercarse, pedir información, digamos. De todas formas, también ahí van a estar ellos en contacto con los referentes territoriales de ASAP, con el área de RENAF mismo, digamos, de la provincia. Así que, sin ningún problema, que se acerquen, que va a haber ahí alguien que los atienda. Y de posible, si pueden llevar ya los DNI del grupo familiar, ya van a poder ser registrados también.